Música Hola que tal mi gente de Youtube como estan? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy me encuentro realizando un nuevo video tutorial al ritmo de San Juanito Con la canción Corazón de Chancho de los Conquistadores de Bolívar Esta canción prácticamente está en cumbia Pero también la vamos a poder interpretar con el San Juanito Que es una forma creo que más bonita Y bueno, el día de hoy la vamos a aprender por el tono de la menor Entonces empezamos de la siguiente forma Música Hasta ahí tenemos lo que es la introducción Que a continuación también ingresa con el canto De la misma forma, en la misma secuencia De los acordes Hacemos un cambio rápido De Do a Mi Mayor Y nuevamente regresamos a La Música A continuación de esta parte nos va a ingresar lo que es el segundo estribillo Que vamos a darle con el acorde de Fa Realizando ocho tiempos De la siguiente forma Música Y nuevamente ingresaríamos con el Música Y con eso mi gente Cierra el video de hoy Esperando que les guste Ya saben, no olviden dejarme su comentario positivo Un like Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan los próximos videos que se vienen Y a los interesados en unirse en un grupo de Whatsapp Que acabo de crear ya hace unos días El link va a estar aquí en la descripción de este video Para que simplemente con un clic Ustedes vayan y sean un miembro más De este equipo de trabajo se le podría decir Así que hasta una próxima oportunidad mi gente Chao Chau Chau